Música Yo justo agarro, la estoy esperando a ella, ella me manda a buscar con una amiga ella, no sé que estaba ahí y yo cuando agarro y entro, estábamos esperando ahí porque ella tenía que declarar y bueno, cuando ella entra, antes de entrar a declarar yo siento dos golpes y decía levantate, levantate y decía y él le dijo, está, 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 lo siento bueno, cuando hice eso, yo, imaginate que es mi sobrina, lo que puede, ¿entendés? para mí mis sobrinos son todos igual que mi familia bueno, yo cuando escucho eso, en el momento de bronca, voy y me cuelgo de la reja porque viste que abajo, hasta una altura, está todo cerrado, con plástico, no sé que bueno, yo me cuelgo de la reja y le empiezo a decir un par de cosas a mi papá que no son cosas lindas ni nada de eso ¿entendés? en el momento de bronca sí, sí, lo que yo le dije bueno, cuando yo me cuelgo de la reja para decirle esto acá a mi viejo en ese momento no le estaban pegando pero yo lo vi a uno grandote, más grande que yo, alto con el pelo cortado así como yo lo tengo, así lo veo que cosa, que me mira, pero ese le estaba pegando porque él estaba ahí al lado bueno, cuando yo le digo todo esto acá, mi viejo me mira a mí y mi viejo estaba... ¿y mi viejo me mira así? y bueno, cuando me mira así, mi viejo no tenía nada en la cara mi viejo estaba sano sí, sí, vos veías que le golpeaban pero no tenía marcas en la cara sí, sí, él en la cara no tenía nada él tenía los ojos colorados porque estaba ebrio y bueno, en todo eso ahí, bueno, ella me agarra y me saca a mí me saca de ahí porque yo estaba re mal aparte me iban a meter adentro o sea, estaban saliendo un par de policías de adentro para agarrarme porque yo estaba re loco bueno, todo esto, bueno, va a declarar ella que la acompaño yo, entro yo hasta allá adentro bueno, cuando entramos a declarar así ella declara, la hacen firmar, le dice ¿querés que ponga eso? también lo que vos decís que le pegaste una fatada en las partes bajas, dice y que le pegaste un chancletazo, dice y le tiraste un balde con agua sí, sí, eso ponelo, dijo ella bueno, ahí qué hace ella ella agarra, le dice la señora esta que le estaba tomando la declaración le dice ¿estás segura que querés que ponga eso? sí, sí, ponelo porque eso yo se lo hice, dice pero ponelo a eso bueno, primero lee ella porque la hoja tiene las dos partes estaba escrita bueno, se toma su tiempo en eso ahí pasan media hora bueno, lee eso, todo lo firma salimos adelante porque lo iba supuestamente lo iba a llevar un patrullero porque no teníamos en qué venir cuando coso no venía el patrullero ya habían pasado media hora más y yo estaba con mi sobrina bueno, y cuando antes de que llegue el remí dicen llegó el semi ella preguntó qué pasó dice, no dice, tienen tienen que cargar dice vinieron a ver un hombre dice, qué cosa que está todo lastimado en la cara dice y tiene un corte en el pie bueno, eso yo agarro y me me voy no es cierto me voy con ella me vengo en el remí todo bien hasta ahí o sea, te venís para tu casa claro, yo me vengo hasta mi casa de ahí qué pasa mi hermano al otro día me dice vos tenés que trabajar no, le digo yo no tengo que trabajar porque o sea no andaba bien psicológicamente le digo no, no, no tengo que trabajar bueno, agarra me lleva para el campo bueno, en todo eso viste eh, cosa agarro, viste y y me llaman a mí que mi viejo había fallecido qué sé yo bueno, me puse a remar porque es mi viejo a mí me llamaron a las 2 de la tarde a las 2 y 10 ponele porque yo sé que eran las 2 de la tarde cuando me llaman me llama mi cuñada me dice Ninko, dice tu papá falleció dice digo, bueno bueno, sí, está bien le digo yo ¿entendés? y le digo a mi hermano qué sé yo que mi viejo había fallecido y agarré me fui para adentro yo un ataque nervio bárbaro tenía bueno venimos mi hermano me presta ropa todo vamos para velarlo porque fuimos a juntar la plata hicimos como pudimos porque los otros o sea, no andamos bien económicamente ni tampoco bien en todo o sea, todo para atrás y cuando lo voy a ver a mi viejo porque yo a mi viejo yo lo vi bien yo cuando lo voy a ver a mi viejo supuestamente mi papá se había ahorcado con un cinto se había ahorcado esa es la información que da la policía bueno ellos dicen que mi papá se había ahorcado con un cinto pero a vos cuando te llevan preso porque yo estuve preso y eso a mi no me importa decilo porque si he hecho cosas fueron porque yo quise a vos cuando te llevan preso primero no se ponen guantes de late ni para pegarte en eso yo le voy a decir la verdad yo una sola noche nomás pasé preso pero de ahí en más yo no sabía por qué tenían los guantes de late y después de todo eso dicen que se había ahorcado que se yo bueno, bueno lo traen a mi viejo me puse remate y después lo reviso a mi viejo y mi viejo en el cuello no tiene nada y tengo fotos de eso y todo vos pudiste verlo a tu papá una vez que te lo dejan ver cuando estaba fallecido cuando estaba fallecido yo lo vi a mi papá nosotros lo único que pedimos es que ellos tengan que nos den una explicación que a nosotros nos cierren porque ellos no pueden decir que mi papá acercó ellos tenían que tomar la medida de seguridad de que mi papá no se mate nada más yo lo que yo quería que si se los digo a todos yo quería que mi papá que mi papá pagara pero a través de las rejas no sacarlo adentro de un cajón y todo desfigurado como yo lo saqué nada más yo eso no lo apaño a mi papá porque por eso yo lo denuncié pero a mi a mi me partieron al medio porque yo confié en la justicia y a mi papá mi papá no duró un día ahí adentro porque salió muerto dicen que acercó y mi papá no tenía ninguna marca tenía la cara totalmente destrozada yo lo único que le pido es eso que ellos nos den una una respuesta que a nosotros nos cierre nada más mi papá ya está muerto eso ya está nosotros ya lo asimilamos eso mi papá está muerto lo único que queremos yo no quiero hacer quilombo ni nada por el estilo si me duele porque yo confié en la justicia porque lo que hizo mi papá estaba mal pero yo no lo quería haber muerto a mi papá eso que quede claro y digan que no yo sé que lo golpearon yo lo sé y mi papá estaba totalmente destrozado la cara de mi papá no era esa mi papá estaba todo roto por todos lados y eso no se le hace a una persona por más que sea el peor del mundo yo lo que quería que mi papá pague pero no con la vida de él nada más no se le hace